El nuevo laberinto de supresión ya está disponible, y os voy a enseñar cómo completarlo en menos de 7 minutos con cualquier clase, porque veréis que prácticamente ni siquiera utilizo habilidades de clase, y va a ser muy fácil porque os voy a comentar varios tips de cómo funciona este encuentro, los códigos, los tiempos y demás, para que lo hagáis súper sencillo en menos de 7 minutos. Y el triunfo son 10, así que pim pam, toma el gajito, vas para allá. Este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho casi casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Comenzando con las recomendaciones, en cuanto a subclase, pese a que llevo acechador nocturno, y esta subclase en particular, la cual es la que más recomiendo, veréis que no utilizo sus habilidades, salvo la super en par de ocasiones, la cual tampoco es la mejor, ¿vale? Simplemente pues para que veáis que se puede hacer con cualquier otra clase súper fácilmente. Las armas que traigo sí son importantes, en particular el automático principal, con el mod antibarrera para romper escudos, y también para generar células de la estratega. Como visteis, tengo varios mods de células estrategas para sacarles máximo partido, y anarquía es mi arma de decisión para causar DPS al jefe. Veréis que prácticamente ni siquiera me ocupo de los minions, ¿vale? Simplemente mato a las arpidas y a los antibarrera que hay que matar, ¿vale? Y avanzo, y bueno, si eso le despejo con alguna célula, pero eso es todo. En este gameplay veréis también que no utilizo las mejoras, ¿vale? Al menos el atajo, a eso me refiero, ¿vale? La mejora básica, la primera mejora, además de añadir plataformas, añade también unos cañones que te lanzan de lado a lado, ¿vale? Y eso es muy útil, eso sí que lo uso. Aquí veis que estoy activando el camino secreto, ¿vale? El atajo, ese lo podéis usar si no conocíais cómo se ha activado, ¿vale? Cuando tengáis la mejora máxima, ¿vale? De la parte izquierda del guantelete. Entonces, eso sería lo mejor, ¿vale? Pero os estoy enseñando este camino para que veáis que incluso sin el atajo se puede hacer súper fácil en menos de 6, en menos de 7 minutos, ¿vale? Así que, pues eso, incluso sin utilizar la primera ventaja de las plataformas saltando normal, tendréis tiempo de sobras si seguís el ejemplo de fondo en pantalla para hacerlo todo. Un punto muy clave en este desafío en particular, en su presión Stygia, es que los códigos que tenéis que llevar de lado a lado se cargan en ciertos nodos que veréis de color blanco. Si os situáis sobre esos nodos, durante un rato se os carga. Así que podéis ir de nodo en nodo cuando ya se esté a punto de desaparecer, os quedáis cargándolo en uno, ¿vale? Y vais avanzando, así nunca desaparecen. Si desaparece, por si no lo sabéis, tenéis que regresar al último nodo por donde pasasteis con ese código. Y si no pasasteis por ninguno, tendréis que regresar al lugar origen donde obtuvisteis la bola para cogerla de nuevo y llevarla. Así que, seguid los ejemplos de fondo en pantalla. Como veréis, no me preocupo casi nada de los minions. Tenéis, como os digo, 3 minutos más si queréis despejar minions, pero no son nada necesarios. Ahora sí veréis que lo que sí que derrumbo son los antibarrera y las arpeas, y de hecho no tardan nada. Con el par de lanzagranadas que traigo. Mod importante que veíais que traía en la capa, era el que causa más daño tras causar daño con el lanzagranadas principalmente. Así que ese es un mod muy recomendado para hacer todo esto mucho más fácil, fundir los campeones más fácil, etc. Vale, lógicamente el automático es muy importante para romper esos escudos. Ahora, la primera vez que hice esto, ayer, no sé si llegamos a encontrar un imparable. O sea, tenéis que mirar los modificadores antes de empezar. O sea, en principio, supongo que serán todos antibarrera, ¿vale? Porque me salieron antibarrera y eso que creo que pudo ser un imparable. El caso, si llega a aparecer imparable de modificador, ya sea esta semana o la próxima, os recomiendo la misma clase exactamente. Quizá podéis cambiar la principal, porque no necesitamos antibarrera. Pero, en cuanto al imparable, os recomiendo el modificador del artefacto de lanzagranadas, ¿vale? De ese modo, con los dos lanzagranadas que veis que traigo equipado, si me equipo ese mod, ya no me hace falta nada más. Le doy directamente al campeón con ellos y caen incluso más rápido que los antibarrera. Así que eso es muy recomendado. Pero bueno, lo que vais a ver de fondo ya es lo más sencillo, ¿vale? Incluso en la parte final en la que os ponen una plataforma en el centro sobre el jefe. Algo sobre eso que quiero deciros es que se buguea, ¿vale? A veces funciona, a veces no, ¿vale? Así que ni siquiera intentéis pasar por encima del jefe, ¿vale? Lo rodeáis, como veréis que hago yo en la batalla final, súper sencillo, ¿vale? Que no perdéis casi ni un segundo. Así que lo hacéis tan sencillo como lo hago yo, ¿vale? Y ya está. Así no tendréis ningún tipo de problema, ¿vale? No habrán bajas por bugs del pinche juego, ¿vale? Pinche bungee. Y así os irá todo genial. Bueno, como veis, las células van, pero vamos, perfectas para despejar salas completas. Como veis, tenéis que despejar esta primera ola de minions, eso sí, para que aparezca la otra arpiea. Y ahí cuando aparece, matarla y ya se despeja el camino para poder obtener el código. Lo mismo con el código del otro lado. Tenéis que despejar a esta oleada de minions que se encuentra al lado del cañón para matar a la arpía. Pero una vez muera la arpía, es decir, una vez aparezca, la matáis y podéis seguir con vuestra misión sin preocuparos del resto de minions, ¿vale? Cosa importante, vigilad las arpías que se os lanzan y os bloquean, ¿vale? Ahora veréis que esquivo un par, de hecho no se llegan a ver, pero las tenía detrás. Bueno, tenéis que hacer un cálculo del tiempo que tenéis, ¿vale? Si os llegan a parar, pues, puede tener tiempo suficiente para salir, ¿vale? Si os paran, que sean uno de los nodos. Y bueno, con eso ya os he comentado todos los consejos que puedo comentaros. Cuidado con estos pinches láseres porque se buguean también, ¿veis? Se buguean y quizás no lo pillas del todo bien y de causa daño. Así que cuidado con esa vaina también. Pero dicho eso, ya lo sabéis todo, así que mucha suerte. Y os voy a dejar ahora con el resto del gameplay para que veáis cómo se completa en menos de 7 minutos. Así que dicho eso, bendiciones de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete si no lo estás! ¡Suscríbete! ¡Con tu luz! ¡Desteja! ¡Suscríbete!